El espigudón de Charleroi era el recinto en el que la nueva capitana Anne Debris debutaba con Bélgica. Enfrente, un potente equipo serbio con Jelena Jankovic a la cabeza. Y Jankovic, número 13 del mundo, fue la primera en saltar a la pista para enfrentarse a Christine Flipkens. Jankovic se llevó el primer set y el tenis de gran intensidad continuó en la segunda manga. Las dos jugadoras no daban una pelota por perdida. Pero finalmente llegó el punto de partido. Jankovic lo haría suyo. Así Serbia se pondría por delante de la eliminatoria, 1-0 en el marcador. Entraba en liza Janina Wikmeyer con la tarea de renovar las opciones del equipo belga y empezó con mucha fuerza. La joven Jovanovski no era capaz de hacer frente a sus potentes golpes. Wichmeyer se llevó un muy competido primer set y un quiebre en el segundo significaba servir por el partido. La belga completó una actuación sobresaliente. Todo quedaba entonces por decidir en la segunda jornada. Wikmeyer volvió a saltar a la pista para los individuales cruzados. Aleksandra Krunic al otro lado, como sustituta de Jankovic. Wikmeyer, pensando en un más que probable crucial encuentro de dobles, resolvió el partido por la vía rápida, cediendo un solo juego en una aplastante victoria. La ventaja estaba ahora del lado belga. Christine Flipkens tenía ahora la oportunidad de zanjar la eliminatoria. Sin embargo, Bojana Jovanovski no estaba dispuesta a tolerarlo. La Serbia se llevó el primer parcial de manera convincente y continuó con su gran juego. Jovanovski mantuvo la concentración y se llevó una victoria crucial para Serbia. Todo se decidiría en el último partido. En medio de una palpable tensión, las parejas de dobles salieron a la pista. Y las serbias golpearon primero, llevándose el primer set en la muerte súbita. Bojana Jovanovski y Aleksandra Krunic jugaron de manera heroica. Consiguieron superar a Wikmeyer y a la debutante Alison Vanuitbank para añadir un éxito más a la corta vida deportiva de Serbia. No consiguieron solamente un puesto entre los cuatro primeros de la competición, sino también su primera victoria en la máxima categoría de la Fed Cup. ¡Suscríbete! 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 Gracias.